Una vez papá me aconsejó Mira pa' delante aunque pegue el sol Y ahora que los entendí y encima se fue el sol La noche me puso más vacilón Ahora lo mío nunca para Mucho tiempo encerrado Me hizo quiera en la vereda Y los fines de semana Siempre tengo cervecita en la nevera Dejé los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar como si iba con el viento Los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar como si iba con él I can feel your eyes could change the endo Take me from the start into crescendo We'll do what you want, I'll let my friends go I think this night has got potential Fill up my cup, getting a bus, letting you take hold Open it up, two into one, love is a gatefold Mixing chemicals, so up on the rim Trying to drown every memory living on the brink I love how you do it like that Guess I left the city just to move right back I want only you, that's facts Can I get a you alone? You could cover up my bruises and We could turn the moment into music Pull it out, drink it down like hooligans Noche de novella, let's do this, ayy Dejé los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar como si iba con el viento Los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar como si iba con él Hey, contigo el tiempo pasa lento Take me from the start into crescendo Y me está acostando cuando duermo I think this night has got potential Hey, contigo el tiempo pasa lento Take me from the start into crescendo Y me está acostando cuando duermo I think this night has got potential Y si salgo pa' los bares ¿Cómo no hablarle? Si me dice que no tenga miedo a equivocarme Una noche bella ella no deja el baile Y yo como tonto que no dejo de mirarle Salgo pa' los bares ¿Cómo no hablarle? Si me dice que no tenga miedo a equivocarme Una noche bella ella no deja el baile Y yo como tonto que no dejo de mirarle Dejé los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar como si iba con el viento Los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar como si iba con él Dejé la manera afuera Unión es con flow Pablo Londra Dejé la manera afuera Dejé la manera afuera 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 Dejé la manera afuera ¡Viva! Gracias por ver el video.